Seguimos con la información de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, recorrida de obras junto al Intendente de Sanchez, integrantes de obras públicas. Estamos en arroyo, en una etapa de obra muy importante dentro del programa Hábitat. ¿Nos podés contar adelante de qué se trata esto? Bueno, sí, como es de público conocimiento, ya hemos estado negociando la adenda con la Secretaría de Hábitat de la Nación y bueno, hemos llegado a un entendimiento en hacer este canal que va a desagotar toda esta zona. De estas 10 manzanas que estamos haciéndole cordones, agua y bueno, también este canal que estamos viendo acá sobre esta calle que va a venir a conformar este canal central. Y bueno, costó, pero me parece que lo estamos llevando adelante por administración, con fondos del hábitat y se han readecuado todas las partidas, ¿no? Que hemos podido llevar adelante después de todas las vaivenes que hemos tenido económicos. Sí, se redujo un poco lo que era el proyecto total, pero bueno. Contanos un poquito qué es lo que pudimos ver hace un ratito. Estamos viendo un camino con hormigón que está siendo llenado de un canal aliviador, por llamarlo de alguna manera. A ver, explícanos un poquito qué se trata de eso. Sí, ese canal lo que viene a hacer es una forma que se optó por medio de Hidráulica de la provincia. Se hizo un proyecto en el cual por medio de lo que es el canal de chapa, todo lo que es escurrimientos superficiales con cordones cuneta, todo eso deriva en un canal trapezoidal que va a tomar toda esa agua y lo va a llevar, lo va a orientar hacia lo que es el arroyo. Por eso la envergadura de este canal, ¿no? Porque pudimos ver la zanja realizada y a su vez toda una malla colocada y a su vez forrado con paneles de cemento. ¿Estoy equivocado? Sí, lo que te permite que esté revestido, o sea, luchamos por eso, para que esté revestido, lo que permite el revestimiento es un menor mantenimiento y asegurar que el agua va a escurrir. Porque si no fuera revestido, obviamente, el mantenimiento es mayor y después el municipio tiene una renovación de plata destinada a eso. Sí, más que nada teniendo en cuenta la cantidad de agua que puede llegar a llover en poco tiempo, el cambio de clima hace que el agua corra más rápido. El escurrimiento es mayor. Adrián, contanos un poquito el hecho también de aprovechar la recorrida esta, también ver a los vecinos, ver el hecho de cómo van funcionando los cordones cunentas, el arreglo de calles, todo esto beneficia a las familias que viven acá en Arroyo de la Cruz. Sí, sin duda que, bueno, obviamente que sabemos que Arroyo de la Cruz es un lugar que estaba abandonado, pero es el lugar poblado que más ha crecido de nuestros distritos y, bueno, nosotros le estamos haciendo las bases desde en cuanto a la infraestructura de cordones, agua y todos los servicios básicos para que se pueda ir desarrollando y tener todos los servicios. Obviamente que, bueno, debido a los avatares del año pasado económicos, tuvimos que readecuar el proyecto y, bueno, aquí estamos con algo tan importante y trascendental como es la obra hidráulica, que son las obras hidráulicas, se llaman a veces obras de arte por lo costoso que son, pero lo hemos podido, no hemos podido entender y llegar a un convenio con la Nación y la estamos llevando adelante. Así que, bueno, confiado, contento, esperanzado de que podamos terminar en tiempo y forma esta obra tan esperada por los vecinos y poder seguir presentando la segunda etapa para que, bueno, los vecinos puedan llegar a tener la mejor calidad de servicio. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, vamos.